Presenta YEM, la escuela de negocios de la Universidad de Montevideo. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a un nuevo programa de Claves Económicas por NSTV, el canal de Nuevo Siglo. Esta noche vamos a estar repasando algunos datos de la economía que muestra algunos indicios de mejora, que genera mejores expectativas, fundamentalmente para el año que viene, 2017. Y vamos a estar también hablando sobre dos sectores, para eso tenemos dos invitados, dos sectores muy importantes de la economía, los agronegocios y el sector inmobiliario. Estos son los contenidos de Claves Económicas. Hoy en Claves Económicas, el mercado inmobiliario, el valor de la vivienda, qué esperar de los precios, los planes de vivienda social, los ajustes y las expectativas de los promotores, ¿sigue siendo una opción de negocio? Además, el mercado agropecuario, los acuerdos internacionales y los impactos en el sector, cómo puede repercutir un TLC con China, el panorama del sector agropecuario y las perspectivas. Hoy en Claves Económicas, por NSTV, el canal de Nuevo Siglo. Y ya están con nosotros dos invitados, recibimos ahora en la mesa a Marcos Guigú, director de Agronegocios del Plata. Bienvenidos, buenas noches. Buenas, muchas gracias. Y está con nosotros también Julio Villamide, consultor inmobiliario, director de Villamide Negocios Inmobiliarios. Buenas noches, ¿cómo le va Villamide? Gracias. Vamos a estar conversando más adelante con Villamide sobre el mercado inmobiliario, sobre los efectos que pueden tener algunas normativas nuevas que está lanzando el gobierno. Unas para grandes proyectos inmobiliarios, grandes proyectos de viviendas y otras para las viviendas de interés social. Vamos a conversar más adelante. Bueno, pero Guigú, vamos a comenzar hablando de algo que fue hace muy pocos días. En la gala de Endeavor le dieron un reconocimiento de Emprendedor del Año que hace la consultora Ernest Anne Young. Eso lo habilita además a participar de una gala que es a nivel mundial, que es un reconocimiento a emprendedores a nivel mundial. ¿Qué diferencial puede tener un emprendedor en Uruguay, un mercado chico, un país con poca cultura emprendedora? Esto es muy incipiente, ¿no? Y hay mucha gente trabajando en esto, pero desde hace muy pocos años. ¿Qué diferencial puede tener a nivel mundial? No sé, primero que nada para mí fue un gran orgullo que me reconocieran porque en realidad creo que trabajo en un sector que de repente no está presente demasiado como innovador o emprendedor. Y en realidad me parece que hay mucho para mostrar de nuestro sector. Sí, en los últimos años hubo mucha innovación, mucha tecnología aplicada al agro y de repente eso no se ve y queda bajo sector primario y no se ve que hay un trabajo atrás. Bueno, yo soy un gran fanático de todo ese tema, pero ¿qué podemos mostrar en el exterior? En realidad no sé bien cómo va a ser el evento. Yo creo que también Uruguay, Uruguay tiene una población muy chica. Entonces a veces la gente que, digamos, puede descubrir algo nuevo o innovar o inventar también está en relación a la masa crítica de gente. Quizá una de las excepciones grandes que tenemos es el fútbol, donde hay excelentes jugadores en una población pequeña, pero en general uno ve que los países que tienen más población tienen más posibilidades de tener este... Quizás el emprendedor uruguayo tiene que batallar en distintas áreas más solo y jugar en varias canchas más que otros países. Nosotros tenemos más bien una tendencia a pensar que las cosas van a demorar o creo que un poco subvaluamos el valor del tiempo en los resultados de las cosas. Entonces capaz que hay cosas que están ahí para salir y demoramos y después ya no son novedad. De cualquier manera creo que emprender o ser emprendedor o tratar de tener la cultura de discutir las cosas y buscar nuevas opciones es una buena alternativa para vivir mejor también. O sea, no solo lo veo por el resultado de los negocios, que es bien interesante, sino como una forma, digamos, de sentirte mejor, de ver que cuando se te pone una barrera hay formas de resolverla y no solo se emprende en la empresa, se emprende, yo que sé, probablemente en la casa, en todas las actividades. Entonces ese espíritu de, más bien de desafiar o de encontrar que en los desafíos hay enormes oportunidades, me parece que es una de las cosas más interesantes de proponer una cultura emprendedora. En mi caso, una de las cosas que me, probablemente arrancó en mi casa, pero algo que me hizo clic fue, cuando había terminado la carrera, fue un curso que se llamaba Empretec, que yo lo recibí en el edificio 19 de junio en el Banco República. Fue algo que, y la verdad que eran conductas empresariales exitosas, creo que era el nombre. Era, digamos, cómo encarar situaciones, digo, la verdad que pocas veces he sentido que algo tiene tanto impacto en ayudarte a desenvolverte mejor en situaciones distintas, adversas. Eso muestra quizá ese ejemplo que pone. Que no es solo algo, digamos, que hay que hacer algo en una universidad, o que está, digamos, el emprender está en cosas básicas, esenciales, en cómo uno, frente de vuelta a un planteo nuevo o a una restricción, encuentra. Y hoy más, que hay ofertas de tecnología y de soluciones en un mundo que está conectado. Está muy fácil de buscar nuevos enfoques que te permitan resolver temas e ir hacia adelante. Ahora, pero Uruguay, que está avanzando en los últimos años en esto, ¿da un buen marco para la innovación, para el emprendedurismo, o todavía no, todavía falta mucho? Hay cosas que están bien pensadas, hay una Agencia Nacional de Innovación que tiene mucho que ver, o sea, entre innovación y emprendedurismo hay mucho contacto. Y bueno, Uruguay después tiene cosas en las que te sentís como el mejor de los mundos, y otra en las que decís, pucha, qué difícil es hacer las cosas acá, ¿no? ¿Y ahí qué juega? ¿Qué es lo que complica? Bueno, en mi caso juega que yo quiero vivir en Uruguay, quiero que mi familia, o sea, yo no quiero ir a hacer las cosas a otro lado, entonces lo que sí trato es de entender dónde hay restricciones del entorno, para tratar de no, digamos, pecharte contra una pared en las cosas que van a ser difíciles de cambiar, y tratar de ir buscando opciones. Hoy en día, insisto, la conectividad, digamos, el mundo tan conectado, y las ofertas de tecnología, hasta para innovar hoy hay plataformas donde uno puede, digamos, plantar un reto, y no solo tiene que pensar en la Universidad de Uruguay, sino que de repente te lo resuelve alguien en el exterior. O sea, hoy, digamos, las oportunidades que hay en ese sentido son enormes. A pesar de estar, a veces, un poco enmarcados en un país relativamente pequeño, en cuanto a cantidad de gente, en cuanto a potencial económico, pero bueno, esa es la realidad y hay que darle. Ahora, Uruguay, su enfoque, su trabajo está en el sector agropecuario, ¿no? Hace un rato decíamos, un sector primario, pero cada vez con más innovación, con más tecnología aplicada a la producción. ¿Cómo describe el actual momento del sector? Estamos casi terminando el 2016. ¿Cómo ha sido este año? Y bueno, la sensación térmica es, digamos, es complicada, porque, digamos, nosotros veníamos de una etapa donde los precios, digamos, eran muy buenos. Históricamente, estábamos en un ciclo de precios muy bueno. Y hace dos años, tres años, según los productos, tuvimos una baja en general, en casi todos los productos agropecuarios, de por lo menos 30, 40%. Cuando te pasa eso, es muy difícil, por más diseño, análisis de riesgo, eventualidades que hayas diseñado que no te pegue. Y creo que lo que le ha pasado, el sector ha sentido, digamos, una caída enorme de su ingreso y ha tenido que reacomodar los costos. Yo creo que hoy estamos mucho más preparados que hace un año atrás, o hace dos, porque, digamos, como que la práctica te va permitiendo resolver algunos temas. También es una realidad, que es un sector que, en cierta medida, está más chico, se exporta menos, se produce en mi negocio central, que es la agricultura, en varios productos, el área ha bajado mucho. ¿En soja, por ejemplo? No, no tanto en soja, no tanto en soja, porque la soja ha mantenido dentro de todo, si bien los precios cayeron mucho, ha mantenido una, digamos, un producto que tiene una demanda global gigantesca, que tiene precios futuros, que tiene una serie de cosas que la han hecho, digamos, realmente diferente. Ahora, ¿no hay zonas del país en, a ver, usted me decía, el trigo? En trigo, en sorgo, en maíz, que son productos de menos valor por tonelada, ahí es donde las cosas se resienten más. ¿Por qué? Porque transportar un producto de menos valor por tonelada tiene un componente de transporte, un componente de costos internos mucho mayor. Claro. O sea, hay muchas cosas que podemos hacer, digamos, portera adentro, adentro de los establecimientos, muy eficientes, pero cuando salimos y entramos a, digamos, a mover esos productos a, digamos, los problemas de competitividad se hacen más patentes. Entonces, en un producto de más valor como la soja o como la canola, que es mucho menos importante, pero que tiene un valor por tonelada mayor, las posibilidades de seguir teniendo un negocio interesante se mantienen mejor, digamos. Ahora, ¿hay algunas zonas del país en las cuales determinados cultivos dejaron de ser rentables precisamente por eso, por el estado de la infraestructura, por los costos de los fletes? Sí, el estado de la infraestructura es un hecho. Lo que tiene eso es que afecta porque tenés, digamos, rompes más camiones, tenés más costo de combustible, demorás más horas en llegar a tu destino, entonces tiene un componente de costo de transporte mayor. Sí, sin duda, ahí se podrían establecer arcos de distancia a las zonas de destino, que principalmente en las hojas del puerto de Palmira o el puerto de Montevideo, ahora con un poco más de énfasis, donde en la medida que te vas alejando, la competitividad de la producción baja mucho. No porque adentro del campo vos no puedas hacer las cosas tan bien como en la región central, que podríamos decir Soriano, Colonia, Río Negro, sino porque cuando salís tenés mucho más distancia al puerto, distancias que no son tampoco tan grandes, digamos, Argentina, Brasil, Estados Unidos, recorren distancias mayores. Ninguna distancia es larga, el tema es... Claro, cuando uno mira a Uruguay y ve ese río que corre a la izquierda y parece como que debía ser mucho más utilizado, pero hoy no tiene incidencia en el transporte, por ejemplo. Bueno, serán cosas que hay que ir resolviendo. Guigú, hacemos una pausa y enseguida venimos conversando sobre otros temas que pueden afectar al sector positivamente, por ejemplo, el caso de un acuerdo comercial con China, que es el que se está manejando ahora, porque el gobierno acaba de venir con una misión comercial, pero también hay otros acuerdos en negociación y está la intención de ir hacia otros países para buscar nuevos mercados. Enseguida seguimos con más Enclaves Económicas por NSTV, el canal de Nuevo Siglo. Seguimos conversando con Marcos Guigú, director de Agronegocios del Plata. ¿Cómo toma esta posibilidad de negociar acuerdos de libre comercio? ¿Qué impacto cree que tendría un tratado libre comercio con China ampliar la corriente comercial entre ambos países? Yo personalmente lo tomo como positivo. A mí me parece que, bueno, como decía antes, me parece que los desafíos son oportunidades y a veces el sentirte un poquito movilizado por algo que tiene riesgos te obliga a ser mejor. ¿Qué riesgos tiene? Bueno, que te van a competir, que va a haber, probablemente, digamos, cuando uno puede acceder a un mercado sin aranceles, probablemente van a llegar productos que yo creo que hoy pasa bastante, digamos, pero lo que a mí me parece, yo no soy economista, soy agrónomo, pero a mí me parece que, digamos, como empresa, nosotros podemos hacer muchas cosas para ser muy competitivos dentro de nuestro negocio. Meterle mucha tecnología, mucha cabeza, armar buenas rotaciones, hacer muchas cosas que hacen que seamos competitivos, incluso que si nos medimos globalmente, yo siento que estamos muy bien. Después uno sale de la empresa y tiene todo lo que es, digamos, el sector donde va a través del transporte público, los puertos, o el transporte, digamos, pero que usa una red pública, va a los puertos y llega a los mercados de futuro, a los mercados de destino. Y ahí, digamos, hay otro factor importante de competitividad que con China está bastante fácil, porque hay mucho, digamos, los fletes han bajado mucho, hay incluso fletes de contenedores, porque viene mucha cosa de China que se puede mandar a los contenedores, va mucho contenedor vacío, entonces hay mucha cosa para hacer. Y después está cuando llegaste a la frontera del país que te va a comprar, si te aplica aranceles y de qué tamaño, y si se los aplica a todo el mundo, bárbaro, porque todos van a estar en la misma y lo que van a cuidar es el mercado interno, pero si empiezas a dividir mucho y a competidores tuyos, en los que sos bueno en la etapa de producción, o suponete que seas bueno en la etapa de producción y de transporte, pero llegaste y ellos están con cero, aranceles, y vos con 20, eso es muy difícil de resolver en el negocio, digamos, productivo hacia atrás. Y esto al sector agropecuario, a Uruguay le está pasando con Nueva Zelanda, con Australia. China necesita soja, necesita carne, necesita animales, digamos, vacunos vivos, necesita pesca, necesita semillas, todas las cosas que nosotros podemos producir, entonces, digamos, yo veo que estaba bien interesante poder ser un proveedor fuerte, aunque nunca nosotros vamos a ser grandes relativamente con relación a la población de ellos, pero sí ser un proveedor fuerte, y de hecho, Uruguay arrancó ese camino, yo no sé cuánto hace, pero yo era, estaba arrancando, estaba en el liceo cuando, digamos, rompimos con Taiwán y se empezó la, y en esa época creo que el negocio era la lana, o no sé bien cuál era, era difícil entender por qué hacer cosas con China, y la verdad que la gente que tomó esas decisiones tenía una capacidad de proyectar muy importante, porque, digamos, China pasó a ser una realidad, bueno, segunda economía mundial, entonces, bueno, yo pienso que hay, seguramente hay que aprender, hay que entrenarse, hay que aprontarse para competir mejor, pero hay buenas oportunidades de generar este tratado de libre comercio. Además, uno ve que Australia y esa zona están haciendo, digamos, acuerdos muy fuertes donde los aranceles van a caer, no sé exactamente las tasas. Sí, el progreso de desgrabación, y son mercados rivales de Uruguay, ¿no? Sí, sí. Entonces, bueno, me parece que está bueno. Ahora, usted vio esto también en el terreno, porque estuvo en China, ahora, por ejemplo, no formó parte de la misión oficial, pero coincidió algunos días, participó de algunas reuniones, ¿con qué impresión se viene de ese viaje? No solo de ese viaje, en general me vengo con la impresión de que los otros van rápido, ¿no? De todo, digamos, el mundo no solo se mueve, digamos, en lo que uno ve en tecnología muy rápido, se mueven los negocios, en cómo ejecuta las cosas. Se concretan cosas, quieren concretar. Se concretan cosas. Yo creo que eso se nota también con China, y pienso que también en todas las cosas va a haber un timing justo, que yo no lo conozco, pero que me da la impresión de que también para ellos debe haber un momento donde, bueno, digamos, esto sigue siendo una buena intención, pero cuando se concreta también debe ser algo... A mí me da la impresión de que hay mucho interés de concretar cosas, no solo en comprar, sino en invertir. De vuelta, es una impresión muy personal, pero cuando uno anda un poco por ese país que es impresionante lo que crece, lo que se mueve, realmente se da cuenta de que si ellos no fueran buenos ejecutando, no podrían tener... Probablemente en 30 años, 25, 30 años, que decidieron dar un cambio fuerte en su rumbo económico, en integrar a mucha gente a mayor capacidad de consumo. No sé, digo, si no pudieran ejecutar, es increíble la cantidad de obras que hay. Y lo otro que también a mí me llamó la atención es que el consumo en realidad... Me llamó la atención por cosas muy básicas. En un momento yo iba a comprar una nuece para... Primero, conseguí nuece para comprar, que la podés partir y irla... No en la bolsita. Pero después quería tirar la cáscara y no había muchos lugares donde tirarla. Y tampoco había basura en el suelo. Ellos no están tampoco tan habituados como nosotros, como nosotros, no digo como un americano, un europeo, a consumir tanto. Y vos ves miles, yo qué sé, decenas de miles, cientos de miles de personas alrededor de la plaza Tiana del Men en esa zona y casi no ves tarros de basura. Quiere decir que no van... Ellos llevan su tupper y su comida o su envase y no hay 100 carros de chiviteros o lo que debiera ser su, digamos, homólogo en esos lugares para... Digamos, o sea, les queda un camino enorme para hacer en el consumo, aún en las ciudades principales y aún donde todo el consumismo, digamos, global está instalado porque los autos te impresionan. Pero en realidad la gente todavía, digamos, tiene una, para mí, percepción, un nivel de consumo mucho menor al que tiene incluso el uruguayo. Ahora, entonces, en China ve potencial, ¿no? Ve también otros mercados, por ejemplo, en Asia, Uruguay no ha mirado demasiado a Asia, ahora está enfilando hacia China. Este gobierno tiene la intención de ir viendo otros países del sudeste asiático. ¿Le parece que ahí también hay potencial para que Uruguay busque? Digamos, en el negocio que yo estoy, prácticamente toda la producción se exporta. Nosotros no tenemos ninguna... O sea, tenemos que tomar, ser bueno, después tomar los costos del país, la estructura que tenés, y después salir y arbitrar con los precios internacionales. No hay vuelta. O sea, nosotros no tenemos productos donde haya un mercado interno que te proteja o te... Pero ahí los aranceles son clave, Uruguay paga. Claro, para nosotros son clave los aranceles y para nosotros competir a nivel global tiene que ser un deber que está en la primera hoja. O sea, y es lo que hacemos. Entonces, está bueno que uno pueda ser bueno, digamos, cuando se compara con empresas parecidas, con productores agrícolas parecidos, pero también está bueno que los estados se puedan comparar y ver, bueno, qué están haciendo los otros. Como nosotros nos referenciamos como empresa para buscar los mejores caminos y encontrar la forma de ser competitivo, como el estado también se referencia con los mejores exponentes, con los que tengan un tamaño similar o probablemente una vocación similar, porque también puede haber vocaciones muy distintas en los países y es claro que es así. Hay algunos que están desaforadamente lanzados a consumir o a gastar y quizá Uruguay no tiene ese perfil. Bueno, pero qué debemos hacer para acompañar y que todos los, digamos, todos los eslabones de esta cadena más grande que es, digamos, producir, exportar, llegar a otros mercados, sea competitivo el conjunto porque con parte solo no va a ser fácil. Ahí hablábamos entonces del tema de los aranceles, qué otros factores cree que se podrían aplicar o buscar en Uruguay desde el punto de vista empresarial y también del estado para ser competitivos a nivel global. ¿Qué es lo que está faltando? Hay muchas cosas, pero para mí hay muchas cosas que han estado bien también en el tema de que los precios lleguen directamente, por ejemplo, nuestro negocio al final, digamos, que un agricultor reciba el precio lleno del exterior y no haya interferencias como veíamos en Argentina, para mí han sido cosas muy buenas y no debe haber sido fácil mantener eso. Pero también hay estímulos a la inversión que son positivos, hay este... Pero a mí me parece que lo que, digamos, hace bastante ruido para las empresas acá hoy en día, me parece, es la trama que se va haciendo más espesa de trámites, cosas que hay que hacer. Burocracia. Que en realidad, no digo que esté mal porque va a haber mucha información que es necesaria, pero pienso que lo mismo que tenemos que hacer en cada uno de los sectores, digamos, si lo que se está haciendo agrega valor, pero debería haber un análisis desde el punto de vista del valor que agrega ese tipo de trámites. O sea, si hay un trámite, agrega valor, por ejemplo, porque recibe información la DGI o el Estado para decidir una política futura o para conocer cómo está la situación real de un sector, perfecto. No agrega valor, saquémoslo. De alguna manera, uno tiene en todas las actividades que realiza enfocarse mucho en qué es lo que debe hacer y siempre tiene que estar podando el árbol. Y yo pienso que el Estado tiene que hacer lo mismo. No puede ser que, digamos, uno deje crecer un montón de ramas, digamos, que no agregan valor o que no generan ventaja. Me parece que ahí también el Estado tiene una... Alguna vez pensaba, bueno, no se vería poder hacer un decreto o una ley nueva si no se eliminan dos o tres porque si no, vos no sabés cómo es. Cada cosa que vas a hacer, cada cosa que vas a hacer, tenés que pasar por tanta... Y de vuelta, si agregan valor, perfecto, pero si no lo hacen, son pesos, digamos, Y unificar trámites le parece que podría. Por supuesto, sí, sí, sí. Me parece que ahí hay un camino bien interesante para trabajar. Y ahí también hay costos, además, en muchos de los trámites, no más allá del tiempo. En las empresas, digamos, son enormes, pero yo no veo que se considere eso como un costo, es un costo oculto grande. Me parece que hay un tema ahí interesante a resolver que en otros países uno ve que son bastante más livianos de ese tipo de cosas. no podemos salir de la región que estábamos, del barrio. Guigú, para cerrar, ¿qué expectativas tiene con el año 2017? ¿Cuáles son los desafíos que tiene el sector agropecuario? ¿Cuáles son las ventajas y desventajas? ¿Cómo está viendo el escenario para el año que viene? Bueno, yo pienso que va, como te decía antes, me parece que en el caso de nuestro sector pasamos por un momento muy duro de una baja abrupta de precios y de tener que reestructurar en todo sentido el negocio. Eso se hizo, me parece que para adelante tenemos un futuro mejor que lo que fue el año pasado. y ojalá que este tipo de cosas que estamos hablando avancen. Yo la verdad que desearía que se puedan ejecutar cosas como el tratado con China o con algún otro país o que este con Chile sea una buena opción. La verdad es que me parece que estar más abiertos al mundo es algo positivo y la verdad que veo un futuro interesante. No exento de mucho trabajo y mucho foco me parece que es algo que todos tenemos que poner. Igu, muchísimas gracias por haber venido. Gracias. Muchas gracias por la invitación y bueno, a la orden. Nosotros seguimos en Claves Económicas vamos a hablar del mercado inmobiliario del impacto que pueden tener algunas medidas que está tomando el gobierno lo conversamos en el próximo bloque con Julio Villamide de Villamide Negocios Inmobiliarios Consultor ya seguimos. Seguimos en Claves Económicas por NSTV el canal de Nuevo Siglo les recordamos que ustedes pueden ver los programas en la página web www.nuevosiglo.com.uy ahí está la plataforma on demand en escenado ustedes pueden ingresar y ver todos los programas de la grilla de NSTV además de seguirlos en las distintas redes sociales recibimos ahora Julio Villamide director de Villamide Negocios Inmobiliarios ¿cómo le va? Bienvenido Bien, gracias Villamide el gobierno ha lanzado y está preparando algunas medidas fundamentalmente para estimular la construcción pero también para estimular el acceso a la vivienda fundamentalmente la vivienda de interés social o vivienda promovida como se le va a llamar ahora a partir de un nuevo decreto reglamentario pero antes de entrar de lleno en el impacto que pueden tener esos cambios ¿cómo está hoy el mercado inmobiliario en el país? El mercado viene de un 2015 y principio de 2016 complicado primer semestre de 2016 en materia de compraventas registradas fue el más bajo desde 2004 en adelante o sea el más bajo en 12 años y en un contexto de desaceleración de la economía crecimiento del desempleo o sea todos fundamentos del mercado inmobiliario que operaron en contra en estos últimos semestres con el encarecimiento del crédito y la disminución del crédito hipotecario también todo eso hizo un combo que generó unos semestres realmente de bajos niveles de actividad ahí hablamos de compraventas de nivel de transacciones razonable para un contexto de la economía que también era adverso o sea que no podía diferenciarse de una economía que se estaba estancando y que empezaba a generar algunos indicadores preocupantes usted decía primer semestre del año 2016 destacaba como un primer semestre negativo ahora en el segundo semestre porque quieras o no estamos terminando el año ya estamos en noviembre ¿ha habido algún indicador de mejora? ¿hay algún indicio de que la actividad va a ser mejor en el segundo semestre al cerrar el año? Sí, todavía no tenemos datos de registros por lo tanto no podemos hablar de compraventas o de promesas registradas pero en la actividad diaria y en la conversación con colegas se aprecia un cierto cambio de ánimo probablemente también vinculado con el cambio de gobierno en Argentina y los impactos que eso ha tenido sobre la economía uruguaya a mí me gusta decir que los uruguayos recibimos el impacto positivo de la asociación de Macri antes que lo que lo van a recibir los argentinos que probablemente sea en 2017 resolucionó el tema de los puertos con la caída del cepo cambiario mejoró el turismo tuvimos la mejor temporada turística y el mejor año probablemente en 2016 de ingreso de turistas argentinos todo eso tiene un reflejo sobre la economía e indirectamente también sobre el mercado inmobiliario El blanqueo de capitales que lanzó el gobierno argentino acá en Uruguay obviamente tienen muchas propiedades los argentinos tienen muchas inversiones también tienen dinero en los bancos o en otro tipo de inversiones pero en el sector inmobiliario ¿ha generado algún movimiento? No de impacto ni positivo ni negativo es decir lo que ha habido es mucha consulta ha habido muchísimas tasaciones necesitan la tasación de los bienes Exactamente muchísimas tasaciones de propiedades por lo que uno tendría la sensación que una buena parte de los inmuebles que tienen los argentinos van a ser blanqueados que tienen en el Uruguay incluso amparándose en el efecto de evitar la doble tributación que si pagan impuestos en Uruguay esos impuestos se deducen de los que deberían pagar en Argentina pero por ejemplo no conozco ningún caso de alguien que haya vendido una propiedad en Uruguay por efecto de blanqueo me parece que esa estrategia no es la que están adoptando y si hay mucha liquidez en el mercado producto de que incluso los argentinos han retirado dinero de los bancos el último informe reportaba algo de 100 millones de dólares de retiro de no residentes que la inmensa mayoría son argentinos y una partecita pequeña de ese dinero probablemente se vuelve al mercado inmobiliario local ahora hablando de la realidad del mercado una cosa es Montevideo otra cosa es Punta del Este Colonia pensando también en el público argentino ahí cuáles son las diferencias cómo se está viendo las transacciones en Montevideo y qué está pasando en Punta del Este y en Colonia yo creo que los mercados que estaban más atados a la demanda argentina caso de Colonia y Punta del Este son los que han sufrido más en estos últimos tres o cuatro años producto del cepo primero pero también producto de una situación en Argentina que era recesiva y por lo tanto la economía no generaba ese ahorro que tiende a invertirse en otros países de la región el mercado de Montevideo ha tenido siempre el atractivo de la renta la rentabilidad que obtienen los argentinos por una inversión inmobiliaria en Montevideo duplica la que obtienen en Buenos Aires y está todo el fenómeno de la libre contratación que para ellos también les da mucha garantía y han comprado muchísimas viviendas promovidas por la ley 18795 con el beneficio de estar exonerados impuestos por 10 años lo que les resulta muy atractivo viviendas para alquilar como inversión viviendas como inversión para alquilar yo creo que eso ha caído en los últimos semestres producto de esa situación en Argentina pero también está recuperándose lentamente a partir de que las perspectivas de la economía argentina tienden a ser mejores y en Colonia en Punta del Este hay proyectos frenados avanzan si hay proyectos que no se terminaron de lanzar al mercado porque las condiciones del mercado no eran favorables para el lanzamiento de proyectos nuevos lo que ha habido es la terminación lenta pero terminación de los proyectos que estaban en marcha en Punta del Este bajamos de 87 proyectos que teníamos en ejecución en 2011 a 30 que hay en ejecución más o menos en este momento o sea una reducción importante pero bueno hizo la dieta adecuada Punta del Este se está saneando se está liquidando ese stock sin vender y está como preparándose para eventualmente un nuevo ciclo de mejora en la economía argentina que son los ciclos de Punta del Este o sea Punta del Este es una radiografía de los ciclos económicos argentinos cuando viene la depresión Punta del Este se frena y cuando viene una reactivación Punta del Este se reactiva mucho más allá de Montevideo Villamide cuando se lanzó la vivienda de interés social hubo un empuje muy fuerte presentación de muchos proyectos varios de ellos que todavía están en ejecución muchos que no se han entregado obviamente las viviendas se empezó a construir en algunas zonas donde hacía décadas que no se construía mirando lo que pasó en Montevideo más bien por fuera de la zona costera después hubo una retracción el gobierno del año 2014 lo que hizo fue fijar algunos topes para conseguir o buscar algún objetivo de disminuir los precios ahora eso se revisó está en revisión y el gobierno ya le anunció a los operadores privados que habrá algunos cambios y por ejemplo para que el televidente lo comprenda los topes que son al 25% de las viviendas hoy a partir del año que viene en Montevideo serían para el 10% de las viviendas y en el caso del interior hoy es el 100% que está topeado a partir del año que viene sería el 20% nada más topeado eso ¿qué impacto le parece que generaría? ¿podría volver a dinamizar el mercado de las viviendas de interés social o viviendas promovidas? Sí, yo creo que sí creo que son decisiones acertadas en el momento adecuado en un momento en que la inversión en la construcción cayó mucho se han perdido miles de puestos de trabajo y obviamente se necesita una reactivación y además se necesita producir vivienda formal porque este país crece 15 mil hogares nuevos todos los años por lo tanto alguien tiene que construir esa vivienda el sector público no está en cotización de hacerlo y este fue un instrumento bien idóneo para que el sector privado invirtiera recursos en donde hay una demanda demanda real yo no atribuiría toda la caída que se operó entre 2014 y 2016 al tope de precio del 25% pero es verdad que eso por lo menos después en los hechos se dio la gota que desbordó el vaso en un contexto más adverso en un contexto más adverso muchos promotores dijeron bueno no esto es una complicación adicional demasiado excesiva además me están cambiando las reglas de juego de una ley que era una especie de política de Estado porque había sido votada por todos los partidos políticos y ningún partido político en las últimas elecciones había dicho de modificarla y entonces yo creo que eso operó como un freno a la inversión privada en estos momentos las condiciones son bien diferentes es decir por un lado tenemos una cierta expectativa de reactivación de la economía a partir de 2015 todos los analistas la están pronosticando el vecindario empieza a jugar a favor que jugó muy en contra en estos últimos años tanto la economía de Brasil como la economía de Argentina han dejado de caer o están dejando de caer entre el último trimestre de este año y el primer trimestre del año que viene y probablemente empiecen a crecer nuevamente entonces en un contexto regional más favorable con una economía uruguaya creciendo con más inversión en infraestructura que probablemente permita recuperar puestos de trabajo y reactivar un poco la economía yo creo que estas medidas van a hacer que muchos promotores que habían comprado tierra y habían dejado los proyectos ahí en stand-by los terminen colocando colocando en el mercado porque repito demanda existe y la prueba más clara que la demanda existe es que aún en esos dos años de contexto muy adverso de la economía los precios de las viviendas promovidas siguieron creciendo medios en dólares y en unidades indexadas Villamide hacemos una pausa y enseguida seguimos conversando sobre estos cambios y sobre otros anuncios que ha hecho el Poder Ejecutivo en materia de inversión para la construcción de viviendas ya venimos seguimos seguimos en claves económicas por NSTV conversando con Julio Villamide Villamide estos estímulos que pueden venir ahora a partir de los cambios en la vivienda de interés social tienen un diferencial entre Montevideo y el interior del país la baja en la cantidad de viviendas topeadas en el interior es realmente muy grande el 100% se pasa al 20% en el interior había pocos proyectos ¿cree que esto puede dinamizar? ¿ve algunos departamentos que pueden tener una explosión de proyectos de vivienda de interés social? Sí, yo creo que hay algunos departamentos que claramente se van a reactivar el caso de Colonia era un departamento en el que había muchos promotores con ganas de hacer cosas porque hay una demanda local vinculada con el turismo que tiene relativamente buenos ingresos y estables en el año y que no tiene bueno, los alquileres en Colonia son caros son altos por lo tanto era un buen mercado para atacar y además con la ventaja que tenía enfrente de Buenos Aires y por lo tanto también para el inversor argentino Colonia no es un sitio desconocido y es un sitio donde compraría una vivienda con fines de renta en la medida que tuviera esta promoción así que Colonia creo que puede ser uno de los grandes beneficios pero también hay otros departamentos recordemos que había creo que 6 departamentos que desde 2011 a la fecha no habían tenido una sola vivienda promovida en el interior claro o sea la tercera parte de los departamentos del interior no tuvo una sola vivienda promovida consecuencia de topes que estaban por debajo de los costos de construcción eso si le parece que era por los topes no por una cuestión de mercado no por los topes naturalmente que todos los departamentos tienen demanda acotada a la capacidad de cada uno pero no nos podemos olvidar que el gran crecimiento del mercado de alquileres en los últimos 7, 8 años se ha dado en el interior del país son decenas de miles de viviendas nuevas que inversores han comprado o han construido con fines de renta y que se han volcado al mercado y que le han permitido a decenas de miles de familias del interior poder acceder a una vivienda en alquiler toda esa dinámica la ley la facilita con la inyección de recursos que son 100% privados una cosa que es buena precisar porque hay detractores de la ley 18-195 que dice le dimos cientos de millones de dólares al sector privado y construyen viviendas que son caras que son para sectores de clase media alta etcétera más allá del tema de precios que es un tema básicamente vinculado con los costos en realidad si alguien dice le dimos significa que sacó recursos presupuestarios de un lado para otorgarse los otros eso no existe es decir la recaudación tributaria de construcciones en el centro o en el cordón no existía no existía hace 50 años el único que construía en esas zonas era el banco hipotecario cuando construía y dejó de hacerlo en este siglo por lo tanto no es una renuncia a algo que el gobierno estuviera cobrando sino que es una facilitación que implica un 14% del costo total de una vivienda para que los números le cierren al privado pero el 100% del capital el 100% del riesgo es privado claro ahí está la discusión de quienes dicen en realidad no llegó a algunos sectores que el gobierno en su momento pretendía por los valores que quedaron siendo valores altos es cierto y eso por qué básicamente porque tenemos el costo de construcción más alto de América Latina o sea partimos de ese piso por lo tanto no se pueden hacer milagros a partir de ahí hay familias con capacidad de pago que probablemente no podrían acceder ni siquiera si se le vendiera el costo de construcción sin incluir la tierra costo financiero costo de venta etc entonces tenemos ahí un problema yo creo que tenemos mucho para trabajar con el sector público para tratar de afinar desde sistemas constructivos desde ordenanzas municipales etc para tratar de generar productos que realmente sean accesibles para sectores que no han accedido ahora el 100% de las viviendas que se construyen promovidas por la ley se termina ocupando o por el usuario final o por un arrendatario se terminan ocupando nadie construye nadie invierte dinero de su bolsillo para dejar viviendas vacías por lo tanto esas viviendas que se ocupan liberan otras en el mercado generalmente en zonas de menor valor y eso genera un efecto dominó bien interesante que termina generando una mejora en la ciudad formal en la inclusión social y también en la integración de los barrios que se fueron perdiendo durante décadas y que ahora parecen recuperarse solo un proyecto en Barrio Sur recupera el 28% de la población que se perdió en los últimos 50 años en un solo proyecto en el Barrio Sur y eso le da una vida a un barrio que estaba censo a censo perdiendo población ahora Villamide este fue el capítulo de vivienda de interés social y las modificaciones pero el gobierno también presentó un decreto con exoneraciones fiscales para proyectos grandes de 15 millones de dólares en adelante progresivamente además va aumentando el beneficio fiscal por esos proyectos ¿le parece que hay margen para proyectos de esas características va a lograr el objetivo de dinamizar esa área? yo no creo que alguien que no estaba pensando en invertir en Montevideo ahora lo coloque en el radar por este decreto lo que sí creo es que muy probablemente alguien que tiene un proyecto de estas dimensiones y que no lo estaba alargando porque las condiciones del mercado no eran las más apropiadas esto termina resolviéndolo para lanzarlo claro puede ser un estímulo me parece que es más un estímulo para para los que están frenados por la coyuntura que para nuevos que puedan ser atraídos al país como si la 18795 atrajo a españoles y argentinos empresas españoles y argentinas que han invertido dinero que no tenían proyectado invertir en Montevideo a partir de la aprobación de la ley de vivienda de interés social ahora proyectos de esta envergadura hablamos de proyectos costeros en Montevideo o no sí pero yo me voy a Punta del Este porque el decreto habla de 20% de amenitis y realmente en Montevideo el costo de la tierra hace que tener 20% de amenitis es muy difícil porque el costo alto y eso es un porcentaje importante importante de tierra que se debe utilizar para eso en Punta del Este esa tierra ya existe porque porque no se puede construir más que en un 25 o un 50% del terreno en su totalidad el factor de ocupación del suelo y entonces me parece que está más orientado a proyectos que sí los hay proyectos de envergadura que sí los hay en Punta del Este y que probablemente con este decreto que además lo acotan el tiempo a obtener los beneficios si lo empieza ahora si lo termina antes de determinada fecha o sea no es que ok ya me presento tengo los beneficios y sigo esperando un mejor momento del mercado tiene plazos ahí está o sea el momento del mercado es este te tirás o no te tirás yo te doy un empujoncito para que lo hagas Villamide y en materia de precios ¿cómo vienen evolucionando? ¿tanto en compraventas en alquileres? los precios de alquileres están en una meseta desde hace unos 6-7 meses con pequeñas bajas de un 1% pero no 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 cambió la tendencia es decir si cambió la tendencia la suba ingresamos en una fase de meseta y dependerá de lo que pase con la inversión privada es decir nosotros estamos agregando entre 700 y mil millones de dólares de viviendas todos los años al mercado de alquileres de todo el país esa es la magnitud de la inversión privada en viviendas para alquilar si eso se corta los alquileres van a subir si eso se mantiene los alquileres se van a mantener en meseta y probablemente si la ley de 1895 se reactiva pudieran llegar a bajar en términos en términos reales los precios de venta están muy atados al tipo de cambio cuando el tipo de cambio subió cuando el valor del dólar trepó un 10-15% los valores en dólares dejaron de subir y habían empezado a bajar medios en dólares corrientes ahora tenemos la situación inversa el tipo de cambio ha bajado y por lo tanto los precios están otra vez en una meseta y con una tendencia a subir medios en dólares Villamira lo vi polemizando con el proyecto de ley de un diputado del Partido Comunista para regular el precio de los alquileres la preocupación que plantea en este caso el diputado Gerardo Núñez es que hay alquileres que son caros que se dificulta a la gente que necesita alquilar el acceso y que muchas veces no hay relación entre el valor de un alquiler de una zona con un valor de una zona más costera por ejemplo ¿cómo ve ese proyecto? ¿le parece que podría alterar la regla del mercado y que eso podría generar el efecto contrario? De aprobarse el proyecto sería nefasto sería el fin de todas estas cosas que estamos diciendo el fin de los inversores el fin de los mil millones de dólares anuales colocados en el mercado de alquileres todo eso se termina en el mejor de los casos se podrá retener a los propietarios que ya están en el mercado la evidencia empírica nos muestra que ni siquiera eso porque de hecho con la ley del 85 que fue la última ley reguladora del mercado con el diario del lunes luego supimos censos mediante que la tercera parte de los propietarios que tenían viviendas en alquiler se la llevaron del mercado generando una suba en los valores que fue exactamente lo contrario a lo que los legisladores de todos los partidos en aquel momento querían lograr ahí nacieron los asentamientos irregulares tal como conocemos hoy y la ciudad de la costa para los que tenían la suerte de tener unos padres que tenían una vivienda de veraneo en la goma de los solimar que se transformó en vivienda permanente de los hijos yo creo que ese proyecto va en contra de todos los esfuerzos que está haciendo el propio Frente Amplio en el gobierno para traer inversiones hacia el sector de la vivienda y liberar los escasos recursos públicos para atender a los sectores más vulnerables que el sector privado nunca va a atender creo que va en contra de eso creo que va en contra de la evidencia histórica no solo de Uruguay sino del mundo y además va en contra de las propias leyes que se han ido votando en 1974 en 1994 y por última vez en 2014 de prórroga por 20 años de la garantía del Estado para la libre contratación es decir si un proyecto de este llegara a aprobarse estando vigente hasta 2034 esa garantía obviamente el Estado debería hacer frente a todos los perjuicios que se le ocasionan a los propietarios por la vigencia de esa nueva ley que además es una ley muy agresiva para el inversor por lo tanto yo confío que la bancada del Frente prime la sensatez me consta que en el 2009 llegaron a incluir en el programa de gobierno del Frente Amplio que la libre contratación era el mejor sistema para los inquilinos entonces no creo que se pueda generar un cambio tan importante que aquellos que estamos preocupados por los inquilinos que estamos preocupados por atraer inversión para que efectivamente haya más ofertas de alquileres la oferta sea más amplia y por lo tanto los precios no suban o se estabilicen y lograr un mercado equilibrado como lo logrado todo ese esfuerzo se va por la borda con una con una medida como la propuesta por lo tanto espero que no se apruebe una media sanción ya generaría un conflicto enorme si hay una media sanción vamos a suponer que 20% de los que están invirtiendo en vivienda deje de hacerlo eso significaría que tendría el Estado que poner 200 millones de dólares eso es duplicar la inversión de todo el Estado en viviendas de un año esa es la magnitud del impacto negativo que generaría Villamilla muchísimas gracias por haber estado con nosotros nosotros seguimos en claves económicas antes de irnos vamos a repasar varios datos que se conocieron en los últimos días de la marcha de la economía seguimos en claves económicas vamos a repasar los últimos datos de la economía que se conocieron en las últimas horas la inflación en el mes de octubre fue de 0,18% el aumento de precios al consumo en lo que va del año en los primeros 10 meses ascendió a 8,59% y la tasa anual móvil volvió a contraerse volvió a bajar y en los últimos 12 meses quedó en 8,45% eso por el lado de la inflación que está trayendo buenas noticias porque hace ya cinco meses que empezó a moderarse y empezó a bajar la medición anualizada vamos a ver qué está pasando en el mercado de trabajo que cerró el tercer trimestre del año con deterioro y con un mayor nivel de desocupación en septiembre la oferta de mano de obra aumentó a 63,9% el valor más alto del año la demanda del mercado también se incrementó y la tasa de empleo subió a 58,6% en consecuencia tomando esa relación de la oferta de mano de obra y la tasa de empleo aumenta el desempleo que se ubicó en 8,4% en septiembre lo que marcó una suba respecto al mes anterior había estado en 7,7% y también fue un desempleo mayor al del mismo mes del año pasado que había sido de 8% si vamos ahora a lo que está sucediendo con los salarios el salario real mantuvo en septiembre su tendencia al alza el tercer trimestre del año dio una suba de 1,7% lo que se dio más fuerte para el caso de los funcionarios públicos ahí el aumento de salario real es del 2,2% que para los trabajadores privados ahí fue un poco más bajo hubo un aumento de 1,4% si tomamos otros números de la economía para ver para ir midiendo el termómetro de cómo va el desempeño podemos ver las exportaciones en este caso según el informe Uruguay 21 las solicitudes de exportación de Uruguay totalizaron 614 millones de dólares en el mes de octubre lo que implica una caída interanual de 11,8% eso se da fundamentalmente por menores exportaciones de celulosa de soja y también de arroz en los primeros 10 meses del año las solicitudes de exportación fueron por 6.961 millones de dólares eso da una baja de 9,3% respecto a igual periodo del año anterior qué pasa con las importaciones de bienes sin considerar petróleo y derivados sumaron 7.000 millones de dólares a octubre de 2016 lo que implica una reducción de 16,1% respecto a los primeros 10 meses del año 2015 y también se conocieron los datos del déficit fiscal que en el mes de septiembre aumentó y se ubicó en el 3,5% del producto bruto interno en parte se debe a que desapareció el efecto de la cancelación de deuda anticipada de ANCAP con PDVSA esto a su vez se vio atenuado por una mejora en el resultado de UTE los datos que maneja el gobierno son que en el correr del año el déficit seguirá al alza para terminar 2016 cerca del 4% del producto bruto interno y en enero cuando empieza a regir el ajuste fiscal empieza a frenarse precisamente por la vigencia de este ajuste en las cuentas públicas a partir del 1 de enero del año que viene esto fue todo por hoy en claves económicas nos reencontramos el próximo martes pero recuerden que todos los días en NSTV hay programas periodísticos nos vemos mañana en Off The Record que pasen muy bien chau presentó IEM la escuela de negocios de la Universidad de Montevideo de Montevideo ¡Gracias!